Hola, soy Yosu López y soy uno de los aventureros de destino Sudamérica. En este momento me encuentro en el Cabo de la Vela, casi en el punto más al norte de Sudamérica. Si quieres ser un aventurero LATAM como yo, te recomiendo que te inscribas en la segunda edición del concurso Se Buscan Aventureros.